Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. Vamos a iniciar este primer episodio con un poco de etimología. Durante varios episodios vamos a estar hablando de contemplación o de vida mística y es importante saber a qué nos referimos con cada uno de estos términos. El término contemplación proviene del vocablo latino contemplatio que a su vez proviene de contemplum. Es muy interesante saber que el contemplum era una plataforma situada delante de los templos romanos desde la cual los sacerdotes paganos observaban el firmamento para conocer los designios de los dioses. De contemplum procede asimismo el término latino contemplari que quiere decir mirar de lejos. El sustantivo contemplatio que expresa el resultado de la acción del verbo contemplari fue utilizado por los primeros escritores cristianos latinos para traducir la palabra griega teoría, es decir, contemplación. Con esta explicación podemos concluir que estos términos significan la acción y el resultado de mirar algo con atención y admiración, por ejemplo, un espectáculo interesante o justamente mirar el cielo estrellado por las noches. A lo largo de la historia de la iglesia, numerosos maestros espirituales han escrito sobre este término, sobre la contemplación. Presentamos ahora algunos textos significativos escogidos entre muchos otros. En esto sí me tardé un poco porque no sabía, hay tanta información que no sabía qué elegir. Entonces elegí los más importantes. Por ejemplo, en la época patrística, Clemente de Alejandría, más o menos en el año 215 de nuestra era, es el primer pensador cristiano que designa con el sustantivo griego teoría, la contemplación de Dios. Había leído esta palabra en Platón. Él era muy amante de la filosofía de Platón y le dio un contenido cristiano. Para este teólogo, la teoría o contemplación es el conocimiento supremo de Dios en este mundo y afirma que la clave para alcanzarlo es la caridad. Dios es amor y es cognoscible por los que lo aman. Hay que entrar en su intimidad por el amor divino para que podamos contemplar al semejante por medio del semejante. Nos pasamos ahora a orígenes, más o menos en el año 254 de nuestra era. Es el primer autor que describe la perfección cristiana como una comunión del alma con Dios, una unión de amor que engendra un conocimiento afectivo, la contemplación. En este estado, el intelecto purificado que ha dejado atrás todas las realidades materiales para llegar con la máxima certeza posible a la contemplación de Dios es deificado por aquello que contempla. Muy interesante lo que dice Orígenes. Luego, en la Edad Media, Ricardo de San Víctor, ya en el año 1173, ofrece esta definición de contemplación. Y fíjense qué linda, dice, la contemplación es un acto del espíritu que penetra libremente en las maravillas que el Señor ha esparcido en los mundos visibles e invisibles y que permanece suspendido en la admiración. Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo y teólogo de la Edad Media, resume así la relación entre la caridad como amistad con Dios y la contemplación. Y dice, es sumamente propio de la amistad entretenerse con los amigos. Pues bien, el entretenerse del hombre con Dios se realiza mediante la contemplación de él. Como el apóstol decía, nuestra patria está en el cielo. En Filipenses 3.20. Por tanto, puesto que el Espíritu Santo nos hace amadores de Dios, se sigue que por el Espíritu Santo somos hechos contempladores de Dios. Y llegamos a un grande, tal vez el más grande místico en la iglesia católica, el poeta San Juan de la Cruz, quien enseña que la contemplación es un acto producido al unísono por la inteligencia y el amor. La contemplación, dice este santo, es ciencia de amor, la cual es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma, hasta subirla de grado en grado hasta Dios, su creador, porque sólo el amor es el que une y junta el alma con Dios. Finalmente, San Francisco de Sales ofrece esta definición, la contemplación, la contemplación es una amorosa, simple y permanente atención del Espíritu a las cosas divinas. Bueno, con este pequeño paseo por algunos de los principales autores en la historia de la iglesia, nos podemos dar ya una pequeña idea de lo que significa la contemplación. La experiencia contemplativa de Dios se produce en el contexto de la oración cristiana, concretamente dentro de la oración contemplativa, que es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, es una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. Esto lo enseña el catecismo de la iglesia en el número 2713. La oración contemplativa es fundamentalmente una mirada. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars, que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres y mujeres. Y quisiera cerrar este episodio introductorio también citando a una filósofa francesa que, a pesar de que ella nunca se bautizó en la iglesia católica, sí fue muy cercana a la iglesia y estuvo pensando mucho tiempo si bautizarse o no. Ella es Simone Weil y ella dice esta definición sobre la oración. Dice, la oración no significa otra cosa más que orientar hacia Dios toda la atención de la que el alma es capaz. Pues bien, con esto terminamos nuestro primer episodio, el episodio de introducción. Esperemos que los demás episodios sean también de tu interés. Vamos a continuar.